Buenas tardes, ¿me pueden confirmar si se escucha bien? La pantalla, por favor, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Perfecto, perfecto. Pues vamos a dar inicio, como todos los lunes, todos sean bienvenidos. Mi nombre es Nicola Iglo de Invertir al Día. Gracias, Errante. Podemos cada lunes enseñarles un poco más, no solo de análisis técnico, sino también encontrar ideas de inversión para que todos empecemos a rentabilizar, que es, por supuesto, el deseo y el objetivo de todo aquel que empieza a hacer trading. La semana pasada hemos hecho un par de entradas en petróleo, por ejemplo, que la hemos dejado el día lunes. La entrada no se dio el día lunes, fue a darse como el día miércoles, porque es el problema que solo lo vemos los lunes y no necesariamente el lunes se da la entrada. Hoy vamos a ver, vamos a revisar el mercado, pero vamos a hacerle bastante seguimiento y bastante énfasis a lo que es el oro. El oro es uno de los activos más importantes y que más me gusta para hacer trading. Y tengo tantos años operando este activo, cada día, pues logro conocerlo más. Y cuando les digo conocerlo más, es su forma de funcionamiento, de confirmación, de dónde poner los stop. Pues el oro, conozco bastante cómo logra moverse y lo, digamos, las confirmaciones que logra hacer y el patrón que tiende a hacer. El oro, si ustedes se van dando cuenta, tiene un proceso muy similar. Lo podemos ver a lo largo de cada uno de sus movimientos. Y es que el oro acumula o consolida, como lo quieran llamar, y forma normalmente figuras de triángulo. Y sus rompimientos, pues hace que se mueva con bastante contundencia. Eso lo vemos en cualquier movimiento. Fíjense, nosotros vemos acá, hace caída muy grande y ante la caída que hizo, hizo una cuña. Rompimiento y miren el pedazo de caída que tiene. Llega a una zona de soporte y hace lo mismo. Fíjense, me hace una figura o un patrón muy similar. Una vez que lo rompe hacia el lado de arriba, pues confirma que ahora va a movimientos axistas. Y cada uno de sus movimientos, fíjense, nuevamente, cuña nuevamente, lo rompe y se mueve. Pues eso es típico del oro. Aquí vuelve a pasar. La semana pasada, en los 1800, esperábamos una caída. ¿Y dónde fue la confirmación? Cuando rompe la cuña que llevaba el chista. Así lo hace siempre el oro o casi siempre. No pueden dar ninguna estrategia, ningún activo o lo que sea al 100% garantizado que va a ser justo así. ¿Por qué? Nunca lo tenemos. ¿Ok? Pero en este caso en específico, fíjense que se cumple perfectamente. Llegó a la parte alta del canal. ¿Y qué es lo que nosotros esperábamos? Llega la cuña, se mueve. ¿Qué es lo primero que debemos buscar? Una zona de posibilidad de cambio o de continuación de tendencia. Que son estos 1800, 1805. Recuerden que son zonas, no es una línea. Los 1800, no. El precio se movía, ahí está marcada en azul, entre los 1800 y 1810, más o menos. ¿Ok? El precio, una vez que llega allí, esa es tu zona de negociación. ¿Por qué digo tu zona de negociación? Porque puede ser que la rompa y retestee y lo que te está dando es una continuación de esta tendencia alcista que lleva. O por el contrario, te hace la validación de que aquí viene el campo. Ahí esperas tu primera o lo primero que tienes que tener es esa zona. Ha llegado. Los 1807 llegó. ¿Ok? Y ya luego buscas el patrón en cuatro horas o en una hora que te puede confirmar la entrada, en este caso, en venta. Fíjense que llegó, rechazó. ¿Ok? Tienes la cuña perfecta y tu entrada debería ser una vez que cumple con el criterio del rompimiento de la cuña. ¿Por qué? Porque ella viene haciendo nuevo alto, nuevo alto, nuevo alto. Ella pudiera venir, retestear y seguir hacia nuevos altos. ¿Ok? Entonces, la confirmación de la ruptura, fíjense con la fuerza que cambia el mercado. ¿Ok? Ahora llegó justo a la zona que esperábamos, que era ese 61 del Fibonacci, que fue justo donde inició todo este rally alcista. Que fíjense qué hizo allí. Fíjense que el patrón, no les miento, los patrones similares que siempre hace. Aquí tienen nuevos bajos. ¿Ok? Lo rompió y ahí tenemos ese movimiento alcista. ¿Ok? Ahora mismo, esta zona me gusta mucho para empezar a buscar compras en el oro, pero debemos esperar que haga lo que hemos hablado. Ahora mismo, fíjense qué ha hecho esta zona y seguramente, o lo más normal que suele hacer, es quedarse consolidando en esta zona. Allí ya he hecho uno, dos, tres velas que han rechazado allí y el movimiento será muy probable que ella quede haciendo algo de consolidación. Hasta tanto, no me rompa, me coloque por acá. ¿Ok? Es que yo voy a ir a buscar nuevamente esos 1770, 1780. Pero lo primero, esperar esa zona de acumulación que suele hacer el oro antes de ir a cumplir un movimiento. Fíjense aquí, justo, estábamos esperando la venta. Sí, aquí te engaña, te engaña, te engaña, rompe, aquí está tu entrada. Una vez que sale de ese proceso de acumulación, no les dé miedo, fomo a quedarse fuera de una entrada y una vez que llega a este 61, como yo no quiero perderme ni un PIB de toda esta subida, voy y compro acá sin la confirmación. Porque el precio viene haciendo bajos, aunque es una buena zona para pensar en compras, ella no la ha confirmado con esa ruptura de sus altos anteriores y ella puede seguir continuando la caída hasta estos 1710 o por qué no hasta los 1685 o perder ese mínimo. Ella puede porque viene en movimiento bajista y debemos esperar esa confirmación que nos la hace a través de esos rompimientos. Para los más swing, tienen una segunda forma de poder encontrar la entrada. Fíjense, esta es la zona, ahí la vela empieza a moverse. Si yo soy más swing, mi entrada en compra sería arriba de esta vela, una vela diaria, stop abajo de esta vela. Y profi, pues la zona anterior o en proyección de lo que es, por eso que venía a hablar hoy bastante del oro. El oro, les voy a comentar cuál es la zona que yo creo que estará yendo próximamente. Yo hoy en día veo al oro con muy buena proyección alcista que puede estar teniendo próximamente, porque se los comenté el lunes pasado. Faltaba este retroceso del oro para ya empezar a ver el oro totalmente alcista. Ahora sí, yo solo espero buscar compras en el oro. Tenemos este movimiento, un retroceso hacia ese 61 del Fibonacci que ya lo validó. Y tenemos estas zonas para esperar al oro, el 127 del Fibonacci y el 100. Estos son los dos movimientos esperados en el oro. Estamos hablando de 1852 y estamos hablando de 1865. Entonces, sabiendo que es un profi tan grande, estamos hablando de 1300 pip, una barbaridad que puede estar subiendo el oro en ese próximo impulso bajista. Tenemos que pensar y dejar ese stop bastante holgado en el oro. Si nosotros vamos a entrar en esta zona, lo ideal sería dejar abajo de esa vela diaria que está acá, algo holgada, porque el oro suele poder volver a barrer, hacer movimientos de barrida, ¿ok? No dejárselo tan holgado. Vamos por 1300 pip, nos pongan un stop a 50 pip, porque lo más seguro que le va a terminar tocando los stops, o lo más probable, ¿ok? Lo dejamos lo más holgadito posible y una vez que tengamos este movimiento, ahí 1717, 1715, creo que es un buen stop para el oro, ¿ok? Está muy cerca, fíjense, coincide en 30 minutos con nuestra vela, la zona que debemos esperar, ¿ok? Yo espero ese rompimiento, esperemos que se pueda dar ahorita en el transcurso de la tarde, un rompimiento y se quede arriba de esta zona y allí sí empezamos a buscar esas compras en el oro, ¿ok? Vamos a esperar qué movimiento nos hace y si nos da la confirmación en el transcurso del día. Entonces, vamos a ver esos diferentes patrones o esos triángulos que suele estar haciendo el oro normalmente antes de dar una confirmación y veremos algunos otros activos que nos pueda estar dando buena oportunidad para el largo de la semana, ¿ok? Vamos a ver el oro, el patrón que les hacía referencia al principio. ¿Cómo les dije? ¿Cómo trabajo yo el oro? De manera sencilla. El oro, lo primero que tienes que hacer es encontrar las zonas donde puede haber reversión del precio. En este caso, donde está ahora mismo es ese 61 del Fibonacci, una zona bastante probable y ahí fue donde inició este impulso alcista, luego que rompió las velas anteriores, la vela de rechazo anterior, allí encontramos ese movimiento. ¿Cuál es la que le sigue abajo de eso? Aquí lo tenemos que apuntar también y sería esos 1.680, ¿ok? Porque si pierde estos 61, es de la zona que el precio podrá ir a buscar, ¿ok? Si llegara a romper con contundencia por aquí abajo, ya nos está rompiendo la zona que estábamos esperando. Fíjense y retesté acá y esta zona la puede venir a buscar nuevamente. En este caso, si esta vela de 4 horas termina por arriba de esta zona que hemos marcado, pues ya tendríamos nuestra confirmación en compra. Pero vamos a darle un poco de espacio al precio, esperar las confirmaciones. Entre más rápido queramos entrar, pues seguramente más stop nos vamos a estar llevando. Así que hay que tener bastante cuidado. Una buena pregunta que nos hacen. Sería interesante operar dólar versus euro, ya que el dólar está tan fuerte. Mira que no lo hago, pero está muy interesante la lógica y la pregunta que haces. Así que ahorita lo revisamos y tiene bastante lógica. ¿Por qué? ¿Qué es el trading? El trading, si se valoriza un activo frente al otro, pues los movimientos pueden ser más o menos. El dólar está muy fuerte, por eso que han visto tantas caídas en los últimos meses del oro, que es una pregunta que me suelen hacer. ¿Por qué cae tanto el oro si estamos en una crisis y es el activo refugio? ¿Verdad? La respuesta es sencilla. A pesar que es el activo refugio, han hecho muchos cambios de tipos de interés a favor del dólar que lo han fortalecido. Y aunque es nuestro activo refugio, las personas ahorita se están refugiando mucho más en el dólar que en el mismo oro. De momento, que a largo plazo el oro va a subir, seguramente va a volver a tener buenos movimientos a la alza. Una vez que pase esta caída que está llevando, y creo que está muy cerca de terminar. Vamos a ver el dólar con el euro. Mira que no me sale aquí. Me sale solo dólar con... Ok, lo busco en FX Commodity. Sí, gracias. Yo les soy sincero. Yo hago el dólar, el oro con el dólar. Pero vamos a analizar esa propuesta que nos hacen, que de verdad me parece bastante interesante. Aquí está el dólar. No, este es la plata. Aquí está oro con la... Vamos a ver. Pues fíjense que sí tiene toda la razón el amigo que nos comenta. Ahora mismo se le ve mayor fuerza al oro frente al euro, porque el euro viene cayendo. El euro ahorita está a punto de perder, o bueno, lo ha perdido por muy poco. Ha perdido la paridad que mantenía con el dólar. Y ahora mismo está costando un poquito más un dólar que un euro. Un hecho totalmente histórico. Creo que eso no pasaba de hace más de 40, 50 años. Bueno, ahorita validamos desde cuándo fue la última vez que pasó eso. Fíjate, el euro está en 0.9968. Ok, eso no pasaba desde... Que no da ni historial. Pues pasó en el 2000. En el 2000, porque acá por esta fecha estuvo cerca, pero no lo perdió. Que fue el 2015. Estuvo cerca de perderlo, pero no lo logró perder. Solo lo ha perdido por allí en eso del 2002-2001, que llegó a estar en 0.83. Ok, eso solo pasó en el año 2000 y está muy cerca que vuelva a pasar. O sea, claro, eso se nota. Una vez que vemos el dólar, el oro, perdón, que está a punto de hacer movimientos al cista frente al dólar, le va a costar más y no había visto o no me había percatado que hay una gran oportunidad colocándolo frente al euro. Fíjense que la estructura, cuando vemos la estructura es similar. El mercado había hecho todo esto, pero aquí ya ha perdido. Fíjate la diferencia que viéndolo frente al euro. Ya ha perdido lo que es la tendencia bajista que venía trayendo todo el año. Esa tendencia bajista no la ha perdido frente al dólar. Entonces, aquí tenemos esta buena zona. Fíjense qué habría que hacer para confirmar y entrar acá. Ok, fíjense lo de los triángulos. El oro me viene haciendo nuevos bajos. Fíjense que acá me viene haciendo bajos, bajos. Está muy cerca. Vamos a ajustarlo mejor. Este es lo que yo necesitaría para poder entrar en el oro frente al euro. Que me pierda estos mínimos. ¿Ves? Aquí lo marcamos así. Tiene su zona de soporte que viene haciendo posterior a la zona de ruptura. Tenemos nuestro piso muy bien marcado, pero está haciendo un mínimo, dos mínimos, dos mínimos. Entonces, la entrada sería una vez que el precio pueda romper esta zona y colocar algo y hacer algún retesteo por esta zona. Ok, falta un poco. Yo no entraría allá, pero es muy interesante poder ver que se ve más alcista frente al euro. Por supuesto, el euro viene muy débil y es por eso que tiene mayor movimiento. Gracias por la contación a Christopher que nos lo ha hecho. Y miren cómo viene el euro, pero a toda cabida cayendo. Nosotros la semana pasada tuvimos una entrada en venta en el euro dólar. Era justo en este punto, fíjense. En este punto, rechazo y entramos acá. Para mi sorpresa, les digo que yo salí aquí en el canal de tendencia porque sí que esperaba que le faltaba al euro un movimiento más a la alza. Yo pensé un movimiento. Aquí me salí pensando que el euro hacía algún movimiento más hacia su canal aquí principal y allí era que hacía un bajo. Pero me hizo, se me adelantó la caída. O se me adelantó, no, fue más de lo que pensé. No pensé que iba a ir directamente hacia su mínimo nuevamente. Y ahora sí que el euro corre bastante peligro aquí. Porque ya perdiendo este mínimo, así que los 0.85, 0.90, es casi que bastante probable que los va a ir a buscar. Claro, así que hay que tener mucho cuidado con el euro dólar porque aquí en esta zona seguramente muchos van a estar buscando compras desaforados porque ven un suelo acá. Pero el movimiento no lo... Hay que esperar una confirmación porque fíjense que suena más a que esto fue retroceso y vamos que seguimos bajando a poder tener un rebote aquí. Sin embargo, hay que esperar, esperar que termine el día, que termine el movimiento para poder ver si aquí vendemos o compramos con algún rechazo si es que lo hace. Si lo hace, primero va a barrer, seguramente va a haber alguna barrida, un movimiento bastante violento allí que barra toda la liquidez que debe estar puesta allí. Porque en ese dólar seguramente muchos compradores, pues primero los barrerá y a partir de allí, pues sí que podríamos estar encontrando oportunidades del euro dólar. Yo ahora mismo no compraría, tampoco vendería porque no ha roto aún. Si no vendiste aquí o no vendiste aquí en el rompimiento, aquí no es zona para vender. ¿Ok? Así que vamos a esperar a ver qué está haciendo el euro dólar. Y lo que hablábamos de el dólar, vamos a ver el dólar por acá, el, el, perdón, el oro frente al dólar. Fíjense que esta línea de tendencia es la que ya frente al euro la rompió. Tenemos un movimiento, un toque, un toque. Nosotros estamos esperando que la rompa para confirmar mucho más movimientos alcistas. Ya frente al euro rompió esa zona. Fíjense lo interesante. Ya la rompió. Ese canal principal lo rompió. Está en su zona de consolidación que tenemos dos opciones. Viene y parte baja de acá y toma impulso o rompe y sigue a la alza. Esta es mi zona de compra o esta es mi zona de compra. Solo pienso en compra. Ahora mismo en el, en el, como les dije la semana pasada, ahorita yo veo totalmente que viene un movimiento bajista en el oro. Así efectivamente fue. Ahora soy cazador de compras en el oro. Ya dejo de pensar en venta porque ya me hizo el movimiento que le faltaba al precio o que yo creía que le faltaba y que efectivamente fue así. Y a partir de ahora me pongo ese chaleco de comprador. Toda zona de compra para el oro la voy a estar buscando. Y tenemos o esta o esta. Ok. Hay que estar muy atentos para ver en cuál de las dos zonas nos termina dando esas oportunidades. Vamos a ver ahora mismo. Lo que les comentaba del oro. Yo conozco mucho el oro. Yo ya tengo más de siete años haciendo trading y el oro nunca ha estado, ha dejado de estar en lo que es mi análisis diario. Yo el oro lo veo diario. Me gusta mucho su movimiento. Ya lo he logrado comprender. Perdí mucho dinero para aprenderlo. No miento en esto porque al principio suele ser muy complicado entenderlo porque fíjense que sus movimientos son normalmente similares. Son muy violentos, pero tienes que aprender a conocerlo y ya luego verás que si tienes paciencia, el oro es uno de los mejores activos que puedes conocer para hacer trading. Fíjense lo que les hablaba del patrón que siempre hace. El oro, vemos un movimiento alcista, rompe la zona que viene trayendo, te consolida. ¿Cómo lo puedes hacer de manera sencilla para encontrar las entradas? Marca sus puntos de abajo hacia arriba, marca sus puntos de arriba hacia abajo. Si ya te logra romper ese triángulo hacia arriba, su próximo impulso es muy violento hacia el lado contrario. Fíjense, aquí yo marco los puntos más bajos y marco de un bajo a otro y nuevamente tenemos un triángulo. Hace muchos triángulos. Triángulo asimétrico, los diferentes triángulos que puede haber lo hace mucho y sus salidas son muy violentas y de grandes oportunidades. Si yo marco luego que logró romper, fue abajo nuevamente y fíjense que vuelve a ser un triángulo. Voy a hacer unos mínimos, unos mínimos y marco de abajo hacia arriba y que te marca máximo, 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 máximo. ¿Dónde está la entrada del oro de nuevo? Una vez que me logra romper, retesteó y tenemos un movimiento al alza. Luego que vuelve a pasar, fíjense, otra vez el oro me hace unos altos, me hace unos mínimos. ¿Se dan cuenta? Lo sigue así, lo hace siempre y una vez que logra salir de zona triangular, otra vez un movimiento con mucha fuerza. Entonces es lo que hay que tener paciencia cuando lleguen a las zonas que creemos que puede haber una entrada, esperar que se confirme la salida, los rompimientos de esos rectángulos, perdón, de esos triángulos que suele hacer. Vamos a ver cuando dio el movimiento aquí abajo. Aquí abajo, fíjense, exactamente igual. El mercado viene cayendo con mucha fuerza, llega a la zona de posible levante. Miren lo que hace. Acá vemos y ¿qué vemos nuevamente? Bajo, 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 bajo. ¿Ok? Lo rompe y marcamos de abajo hacia arriba y es un triángulo nuevamente. Tenemos unos mínimos de crecientes, máximos crecientes. ¿Ok? Cuando lo logra romper, ¡boom! Con mucha fuerza. Si nosotros logramos tener la paciencia para esperar la salida, miren con la fuerza que se mantiene. Miren lo que le digo que yo ya no caigo en el oro. El oro llegó al 61, el Fibonacci empieza a hacer una vela con mucha fuerza. ¿Y qué hizo? Ahí ya se debilitó. ¿Ok? Él muy rara vez, por no decir que nunca, apenas llega a una zona, va y da una entrada. Él acumula. Él llegó a esta zona y él me va a volver a hacer lo mismo. Me va a quedar aquí dos días, tres días, cuatro días, seis días y se me va a acumular. Me va a formar figuras. Me va a hacer unos mínimos crecientes, máximos. Y te va a confundir. Y cuando menos esperes, rompe y ¡boom! Se te fue. Así es el oro. El oro no es que llegó y dio entrada. Aquí lo ven. Miren acá. Acumulación. Rompió y ¡boom! Aquí no va a ser la excepción. Casi seguro que no. No siempre será así. Pero yo, como ya lo conozco, yo por este impulso que tuvo, no voy y me compro de una vez. Porque sé que él no te la va a dar fácil. Él te va a acumular. Acumula y luego da movimientos increíbles. ¿Ok? Lo mismo lo hizo acá. Lo mismo lo hizo acá. Aquí también lo hace. Fíjate, yo marco los mínimos. Lo podemos en una hora. Y lo podemos ver más claro. Cada impulso que tiene, marcamos. Y una vez que rompe, se va. Una vez que rompe, para ver, este a contrario, de abajo hacia arriba. Fíjense, un triángulo. ¿Por qué digo un triángulo? Porque viene, esta es su línea de tendencia diaria. Y esta es lo que va apoyando sus últimos máximos. ¿A quién le creo? Si me va haciendo una perfecta línea de tendencia, una perfecta línea de tendencia bajista. ¿A quién le creo? Cuando rompa. Cuando lo logró salir, que se salió aquí abajo de esos 1790 y algo, pues ya va con muchísima fuerza. Esto tarda. Proceso de acumulación tarda. Pero una vez que sale de allí, va con mucha fuerza hacia las zonas del profil. Por eso que normalmente se nos va. Nos metemos adelantado porque no esperamos que nos diga que se acumule. Y esto es, si han leído o saben la teoría de Wyckoff, esto lo hace perfectamente. ¿Cómo es la teoría de Wyckoff? Acumulación, distribución, acumulación, distribución. Así se mueve el oro. El oro es tal cual esa teoría de la acumulación del precio. Pues el oro siempre lo hace. Aquí se te va a quedar. Miren cuánto tiempo duró aquí. Aquí duró desde el 8 y vino a romperlo. Duró el día, para ver cuántos días estuvo allí, desde el 8 de agosto y salió de ahí el 15. 8 días, duró allí 8 o 9 días en un proceso de acumulación. Hay que quedar paciencia, hay que quedarse fuera en el mercado, al menos que seas un scalper y este pequeño movimiento lo hagas y este pequeño movimiento lo hagas y entre esas zonas de acumulación hagas trade. Desde mi punto de vista, no son las mejores opciones. Hay mucho más por sacar provecho cuando logramos esperar que se salva. El oro ahora, véanlo durante toda la semana y se acordarán de mí. Él te va a hacer un proceso algo como esto. Y cuando lo rompa, ahí es que está la entrada. Él te va primero a formar ese patrón que suele hacer algo como esto, fíjense. Algo como esto. Hay una barrida probable y allí, luego que logre nuevamente subir y colocarse en la zona de entrada que son estos 1.720 o que rompa el canal de tendencia. ¡Bum! Vemos al oro que tú dices, pero ¿cómo hizo 600 pip en media hora? Para hacer esos 600 piques, media hora durará algunos días haciendo su proceso de acumulación. Apliquen eso en el oro y verán los cambios realmente radicales que tendrán en su movimiento. Lo mismo acá. Fíjense, aunque pueda tener mayor fuerza frente al euro, esta zona tiene que romperla. Su zona de acumulación, como puede romperla e irse ya mismo, puede que haga un nuevo bajo y quede en este triángulo. Y cuando lo rompa es que va a nuestra entrada. Hay que tener paciencia. El training está hecho para las personas con mayor paciencia porque logra confundirnos mucho y desesperarnos queriendo que se nos dé nuestra entrada y no termine de ser. Ok, y una vez que se confirma es que vamos a tener, fíjense, ella hizo este primer movimiento. Pues está en esta zona que sería su parte baja del canal, es el 50 del Fibonacci. Así que ya mismo o lo compro acá, ahora me gusta más que veo esos 1.700 que es la zona del Fibonacci, o si rompe y retestea, pues lo compro acá. Vamos a esperar frente al euro que está pasando. Y así vamos a aprovechar, vamos a ver otros activos. ¿Qué podemos estar haciendo en el Nasdaq? Fíjense que el Nasdaq nos ha dado, esto lo analizamos el día lunes también, y llevamos bastante beneficio para todo aquel que la tomó. Fíjense, lo mismo, un patrón similar. Miren dónde llegó el Nasdaq a este 50. Casi llegó, yo lo esperaba realmente un poquito más arriba y confirmó sin haberlo tocado. Ese 50, el Fibonacci de toda la caída, le llegó muy cerca, no llegó a tocarlo. Yo pensé que lo tocaba y ahí era que se empezaban a dar las compras, las ventas, perdón. Pero esta ruptura de lo que es su cuña, cuña que rompió, una vez que aquí tenemos fuerte movimiento, la acumulación y rompe, pues acá las entradas en el Nasdaq pues eran lo más normales. ¿Ok? ¿Dónde vemos el Nasdaq próximamente? En estos 12.300, sin duda alguna, estaremos viéndolo nuevamente. Si no han entrado, en el caso yo no estoy en el Nasdaq, esto se dio apenas abrió el mercado esta mañana, cayó con esta fuerza. Yo no he podido tomarla, pues yo espero un retroceso que me pueda dar el mercado hacia alguno de los bajos que rompió, sea aquí o sea aquí. Y una vez que confirme y haga rechazo, pues allí tendré ese movimiento. El mercado no va a ir lineal hasta acá, casi seguro que no. Y hará algún retroceso. Y una vez que haga ese retroceso, pues es donde nuevamente tomaremos esos movimientos a la baja. ¿Ok? A esperar Nasdaq, recuerden, oro, buscamos compra. Nasdaq, esperamos retrocesos. Si lo da hoy, perfecto, lo hacemos en vivo. Si no, durante la semana esperamos esos retrocesos para tomar ventas. En Nasdaq, el DAX sí que tengo posiciones abiertas. Les digo por qué. Y fíjense la figura que nos hizo y por qué estamos en venta. El DAX, fíjense. El DAX, una figura muy bonita que ha hecho. El gap que tenía pendiente de junio lo llegó a tocar. El precio hace la manipulación y esa barrida, lo que les hablaba en el oro, que el precio no es que llega y ya de una vez ahí, porque hay una resistencia, se cae el precio. Lo normal es que va a buscar a todos esos compradores para barrerlo y buscar esa liquidez que necesita para hacer la caída. Entonces, una vez que llega acá, es la zona que yo estoy esperando para vender. Primero barre y en ese, cuando vuelve a caer y retrocede, aquí es mi venta. Aquí es muy difícil pillarla, porque ella va con mucha fuerza y así como hizo esto, pudo haber hecho esto. Y es difícil tomarla allí. Así que mi zona de entrada está marcada acá. Aunque la rompió un poco, barre. Y cuando realmente logra meterse abajo, pues fíjense que logra hacer lo que esperábamos. Esa entrada sí la tengo abierta y fíjense cómo ya lleva unos 550 pips. ¿Cuál es la zona que espero para el DAP? Esta es la primera zona, está muy cerca de llegar, que son casi, vamos a ver, no le falta mucho. Esta es la primera zona que llegará el DAP y estamos hablando de, para desde la entrada, estamos hablando de 600 pips, un trade muy, muy bueno. Este lo hemos analizado el lunes pasado también. Y en nuestros grupos privados, le hemos venido haciendo seguimiento. Que eso, si no tengo cómo hacerlo, todo aquel que quiera, también, fíjense, una cuña otra vez. Entonces, la parte de colocarse por debajo de esa resistencia que manipuló el precio, rompió, y luego se vuelve a poner abajo, fíjense que se ha logrado volver a meter y ahora está teniendo los resultados que estábamos esperando. Este movimiento hay que tener paciencia. ¿Para qué están hechos estos movimientos? Cuando rompe, tú te olvidas de la venta y tú dices, a 18.000 el DAX se fue completamente. Y no, no olvides, si tú tienes marcado y solo hace estos pequeños movimientos, tendría que venir, retroceder, confirmar el retest, y una vez que logra meterse por debajo, pues ya ahí vemos que esto fue solo la búsqueda de volumen para barrer a todos esos compradores que desaforadamente van en compra. Eso lo hace el Bitcoin, eso, miren, el Bitcoin igualito. Que aprende análisis técnico, hace lo que sea. Fíjense la cuña que hizo el Bitcoin. El Bitcoin viene en un canal, un canal, un canal, hace movimientos con fuerza, pero una vez que logra romper esa cuña, que es esta, fíjense, sus bajos anteriores, la rompe por acá, que creen lo que va a ser el precio. Con fuerza, hasta esos 21, que era su línea de tendencia, y ahí lo tienen. Ahora mismo, volver a vigilar el precio, porque el precio, ahora mismo, a mí no me gusta hacer adivino, yo espero que el precio me diga qué va a ser, y aquí me está marcando la zona. Ok, salida de acá, volveremos a buscar esos 24, rompimiento acá abajo, y retesteo, pues ahora sí se pone feo el Bitcoin, porque esos 18, 17, el precio los irá a buscar sin ningún tipo de problema. Ok, lo mismo el Ethereum, Ethereum a los 10.000, cuidado, el precio retrocede, el precio no va lineal, y fíjense que una vez que hizo estos máximos, le dibujamos, esto no sé qué es, ah, tengo un canal, yo no uso esto, vamos a ver, aquí, el que quería tomar, le marcó sus altos anteriores, y fíjense que el precio siempre va a ir respeta, ella un alto, un alto, tú los marcas, y a pesar que va con mucha fuerza, ella va y coloca, y va y busca esa parte baja, esa parte alta del canal, y luego hace un retroceso con mucha fuerza, y le marcamos la parte baja de ese canal, y que estamos viendo nuevamente, otra vez rompimiento de la cuña, ves, tenemos nuevos mínimos, nuevos máximos, la rompe, tenemos baja, ya está, ok, pero antes de resalirse, ¿qué pasó? proceso de acumulación, que te puede tardar unos días, unas horas, o unos meses, pero luego es que va el movimiento, y hay la salida del precio, ¿cómo pasó acá? Movimiento, pero luego romper hacia arriba, y vamos hacia abajo, ¿qué hacemos con el Ethereum ahora? Pues ahora volvemos a buscar zonas, yo estoy viendo de todo un poco, ya luego si quieren que analicemos algo más, pueden escribir sin ningún problema, y analizamos algún otro activo, propongan lo que quieran en el chat, que lo analizamos sin ningún tipo de problema, lo primero que quería era enseñarles, los principales movimientos, que puede hacer el oro, y cómo pueden conocer el oro, para que tengan buen resultado con él, y ahora podemos ver, cómo podemos estar viendo, miren aquí, miren aquí, ok, miren aquí, ahora mismo, el Ethereum, se coloca, en una zona bastante complicada, porque está muy chiquitico, los movimientos que pueden hacer, fíjense que está en esa zona, de consolidación acá, y todo lo que pase, por abajo, de esta zona, retestea con fuerza, este 1200, 1260, los puede ir a buscar, y ya acá me ha marcado, lo ha llamado, su cuello, ok, fíjense, y todo, para mí, para comprar Ethereum, tendría que romper, y colocarse aquí arriba, retestearme, y los 1600, sería mi zona de entrada, así tienes que hacerle seguimiento, y esperar las confirmaciones, ok, y vamos a ver, el petróleo, el petróleo, sí que le hemos hecho, bastante entrada, la semana pasada, y fíjense el por qué, línea de tendencia, perfecta, precio llega, a su zona, de línea de tendencia, y es lo mismo, achico, miro, bajo anterior, una vez que lo pierde, ahí tenemos, esta entrada, con mucha fuerza, ok, va al mercado, rompe, lo que son sus altos anteriores, y luego, va y retestea, y aquí tenemos otra entrada en venta, yo la semana pasada, solo vendí petróleo, ok, si recuerdan, alguno el lunes, que ha estado acá, solo estábamos esperando ventas, y el precio, vuelve a ser, un retroceso, su, vela, que, pierde fuerza, y liquidez, y vamos, y va nuevamente, hacia abajo, ok, ahora mismo, si ven, el precio está, en una zona, muy complicada, ok, que hay que estar, vigilando, con mucha cautela, porque esta zona, miren que el precio, cuando llegue ahí, rebota, una zona, desde 2021, que no ha podido, estar por debajo de allí, desde que se colocó, en el 2021, arriba de esta zona, el precio no ha vuelto, ahí por abajo, ok, entonces hay que tenerle, cuidado, una vez, que llegue a confirmar, que la pierda, sí que tendremos, un petróleo, con caídas, muy grandes, pero grandes, con bastante magnitud, pero, por lo pronto, yo creo, que podemos estar viendo, algunos rebotes, en esa zona, fíjense, ahora mismo, hizo, su primer rebote, su primer rebote, y está, en el 78, Fibonacci, que es un punto pivot, que nos puede estar, dando entradas, por arriba de esa vela, por arriba de esta vela, con una confirmación, de que nos puede estar, dando una entrada, es más, la podemos dejar seteada, yo voy a atreverme, a dejarla seteada, el que quiera, lo hace conmigo, ok, y la entrada sería, esta vela, imaginándonos, que cierra de esa forma, esta vela de una hora, pues le colocamos, arriba de la vela, en 87, 350, vamos a dejarla, es muy sencillo, colocar, una operación pendiente, podemos, buy stop, y estamos hablando, vamos a poner, 87, ahora no recuerdo, era 87, con 100, si mal no recuerdo, si no lo ajustamos, era un poquito más arriba, aquí la ponemos arriba, y estamos hablando, y le ponemos el stop, holgado, recuerden que los stops, tienen que estar holgados, y para eso, lo hacemos debajo, de este mínimo anterior, por si hay alguna barrita, por acá, y lo ponemos, en 84, 900, ponemos 84, 900, vamos a modificarlo, ok, ok, lo dejamos allí holgado, y tenemos un petróleo, que nos puede venir, a estar buscando, mínimo, su alto anterior, que eran los 91, vamos a ponerle, los 91, este es mi primera operación, de la cuenta que uso, solo para que ustedes, la puedan, de lo que hacemos, los días lunes, y fíjense, de una cuenta, de 10 mil, este movimiento, me puede estar dando, un poco más, del 3% de la cuenta, ok, aquí tenemos, 360 dólares, que eso es más, el 3,6% de la cuenta, y de riesgo, vamos a ver, si no se nos está cayendo, el riesgo, vamos a ver, cuánto tenemos, pero bueno, tenemos de riesgo, 240, el 2% de la cuenta, para mí es un poco alto, lo dejo allí, para que esté holgado, pero el 2% por una operación, me parece alto, y qué es lo que hago yo, cómo hago cuando me queda, un poco más alto, de lo que debería, espero que haga, ese primer movimiento, y haga, el primer movimiento, y, luego le pongo, el stop, se lo pongo acá, mucho más holgado, mucho más pegado, en la operación, primero se lo dejo, un poco más holgado, 2% en una operación, no me gusta, pero así, evitamos, que en alguna barrida, antes de irse, me sea más probable, fíjense, cómo barra el precio, antes de irse, mire cómo barra el precio, hacia abajo, antes de irse, no me quede tan pegado, me queda abajo del mínimo anterior, también pueden bajar, el apalancamiento, y vamos por un, en este caso, estamos, como, casi uno a uno, bueno, 3% de beneficio, 3,6% de beneficio, por 2, de riesgo, sigue estando bien, porque no tengo más operaciones abiertas, pero si, si logran bajar, a que sea 1% por operación, siempre es mucho mejor, así, logran tener siempre, una gestión de riesgo, mucho más controlada, entonces, ya tenemos la primera operación, vamos a ver, si nos puede dar alguna otra, vamos a ver, el, el oro, fíjense, el oro sigue peleándose allí, nos puede dejar, arriba, no, no, no termine de darla, sigue rechazando la zona, ok, arriba, de esa vela, también pudiéramos tener, una del oro, y esto vamos a hacerlo al revés, antes de colocarla, vamos a ver el riesgo, aquí, 1,740, y tenemos 150 pip de stop, ok, eso estaríamos hablando, que yo tengo que poner, un dólar por pip, ok, vamos a dejarla, seteada también, y dejamos dos operaciones abiertas, de una vez, 1,741, para que no quede tan pegado, ok, vamos a dejarla, 1,700, buy stop, 1,700, 1,741, y le ponemos el stop, 1,725, 150 pip de stop, 1,725, y ya el profit, largo plazo, ni le pongo profit, lo que quiero es, dejar un swing, por bastante tiempo, que lo estamos revisando, así de esa forma, si llegase, a confirmar la entrada, y se me va, porque el oro, cuando confirma, va con mucha fuerza, ya ya está seteada ahí, y en caso contrario, que ya venga, y baje, y quede aquí, pues cuando vaya, ya esa operación, está puesta allí, el oro, después que rompe, no te avisa, cuando rompe, te deja fuera, que es lo único, que para eso, está el stop, que te puede pasar, es que haga algún mechazo, de eso, que haga, y vaya, y luego vaya, para tu stop, no pasa nada, porque para eso, está la buena gestión, de riesgo, pero está dentro, de las posibilidades, esperemos que no, pero fíjense, como a veces, hace un velón, de eso que barre, y pues puede que vaya, abra, y luego vaya, para tu stop, pero yo prefiero eso, que quedarme, durante cuatro días, viendo, cuál vela, es la que si me, va a terminar saliendo, el precio, ok, cualquiera de las dos formas, es válida, esperas que rompa, y retestella, y compras, o la dejas seteada, para cuando, quiera despegar el precio, tú ya la tienes, programada, ok, alguna otra pregunta, nos quedan, un poco más, de cinco minutos, para que puedan hacer, las preguntas, que deseen, ok, aprovechen, si tienen alguna pregunta, sobre el oro, que fue el tema de hoy, o cualquier otra cosa, que quieran manejar, y lo podemos hacer, sin ningún tipo, de problema, nos quedan, unos diez minutos, para que culminemos, y podemos aprovechar, y vamos a hacer, un breve repaso, que hacemos, con el oro, y el petróleo, estamos esperando, compras, en materia prima, que hacemos, con los índices, ventas, pero, ya ha caído mucho, el día de hoy, y lo que necesitamos, en los índices, es que haga retrocesos, una vez que culmine, el retroceso, en los índices, es que yo puedo ir, a buscar, ventas, ok, fíjense, vemos el Nasda, no puedo vender, ya, yo no puedo vender, ahora mismo, necesitaría, algún movimiento, para que una vez, que caiga, yo, le pueda entrar, en otra zona, ¿qué tal otros metales? pues, yo plata, también hago trading de plata, Palladium, sinceramente no, y no porque sea malo, hacerlo en ellos, sino que, yo más de seis activos, no tengo, nunca, para operar, yo reviso aquí, más de la cuenta, porque por supuesto, me lo piden, y por eso lo hago, pero yo, entre menos cosas veas, creo que es mejor, yo hago, Nasda, DAX, SP500, oro, petróleo, y euro dólar, estas son las seis cosas, que yo opero, no opero más nada, ok, si a mí me piden, que haga un análisis, por supuesto lo hago, pero mi trading, es de esos seis, esto, no hago trading, de esto, no hago trading, de esto, y aunque puede haber, buenas opciones, en el oro, con el euro, no lo opero, no porque sea malo, sino que, no puedo revisar, 20 cosas, para hacer trading, yo creo que con esos seis, ya es más que suficiente, algunos solo operan dos, algunos operan uno, y habrá que operar, 50, pero yo con esos seis, son los seis, que más me gustan, y mejor me va, a lo largo que hago trading, son los únicos, seis cosas que hago, pero podemos analizar la plata, podemos analizar el paladio, sin ningún tipo de problema, vamos a ver, la plata, la plata es muy similar, al, que tiene de ventaja la plata, desde mi criterio, que la plata, suele ir, atrás del oro, una vez que pasa algo, con el oro, un poco más atrás, lo hace la plata, entonces te da la oportunidad, de, de que luego que pase, lo que pase, en el, en el oro, ya sabes, que lo va a hacer, atrás la plata, fíjense el movimiento, que ha hecho, miren la similitud, con lo que analizamos, en el oro, ok, ella te hizo, la zona, donde inició, que rompió, y, y, inició, ese movimiento alcista, y que ha hecho, ha retrocedido, justo ahí, y si lo marcamos, con el Fibonacci, debe, debe estar, en una zona, muy similar, fíjense, vemos, la alza, esta está en el 78, en el caso del oro, está en el 61, pero fíjense que, una vez que ha llegado ahí, está empezando a hacer, esos movimientos, o esa fuerza, a la alza, para empezar a buscar compras, también, si, si estás pensando en compra, en el oro, no puedes, mira, en el canal de tendencia, en la parte de abajo, me gusta mucho la plata, para intentar, los que operen la plata, intentar hacer compra, además, voy a tomar una, una, una compra allí, vamos a tomar, y la dejamos, a largo plazo, ok, vamos a tomar, esta si la voy a tomar, en, 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 a mercado, vamos a darle, hasta donde esté mi riesgo, vamos a dejar, el riesgo acá, ok, y vamos, a buscar, los altos, anteriores, o mínimo, vamos a darle, una proyección, de fibra, si, esta la voy a dejar abierta, hasta que me toque stop, o hasta que, lo que sea que tarde, llegue a profit, vamos a buscar, ese 127, son 1500, esta transacción, me hace el 15% de mi cuenta, fíjense, el poder de riesgo, beneficio, que te puede tener, en esta oportunidad, tiene 1,5 de riesgo, de mi cuenta, y tiene, el 15% de la cuenta, es fascinante, lo que puede hacer, la proyección, de la expansión, del Fibonacci, ahora mismo, la dejamos abierta, y vamos a esperar, hasta, que llegue esa zona, eso es, muchísimo, pip, que va a mover, y estamos hablando, de un beneficio, del 15% de mi cuenta, no importa, cuánto tiempo, tarde en llegar allá, el swap, que maneja Errantes, es muy bueno, muy competitivo, no, no, no te va a acabar la cuenta, puedes dejarla abierta, tres semanas, y lo otro es, que el último trimestre del año, espero que sea, muy alcista, el oro, las materias primas, por lo cual, estaría mucho más interesante, para poder, hacer este swing, de tanto, de tanta, de tanto movimiento, el primer profit, es este, ok, el 100 del Fibonacci, pero yo voy al 127, que, ya aquí en el 100, analizaré, según como esté el precio, si me salgo allí, o, 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 ya saco los beneficios, en este 127, alguna otra pregunta, para ir finalizando, eh, antes de finalizar, siempre agradeciendo, Errantes, por invitarnos todos los lunes, y de manera gratuita, darle a todos ustedes, lo que es más herramientas, para que puedan hacer el trading, y todo aquel, que quiera, no solo estar los lunes, sino estar en nuestros canales privados, ya saben, que abriendo una cuenta real, a través de Errantes, pueden tener nuestros grupos, que son de lunes a viernes, pasamos ideas de trading, hacemos, eh, trading en vivo, y dejamos, actualizaciones de todo, día a día, de lo que puede estar pasando, en los mercados, si no hay ninguna otra pregunta, les voy a dejar el link, en el grupo, y vamos a, finalizar, por el día de hoy, y en el chat, lo voy a colocar, ya lo deben tener todos, para que sea que quiera, bajar una demo, probar, el, lo que es el broker, los spreads, y los swaps, y todos los costos, que puedan tener, y si, alguno, desea, estar siempre con nosotros, de la mano, haciendo trading, en nuestro canal es privado, pues al abrir una cuenta real, a través de Errantes, obtiene también, ese beneficio, así, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo, hasta aquí, el día de hoy, y los invito, de una vez, el próximo lunes, que estaremos, por supuesto, incrementando, lo que es, nuestras herramientas técnicas, para que vayan mejorando, y haremos trading en vivo, de todas las oportunidades, que nos pueda estar, dejándoles marcado, hoy estamos en compra, en los commodities, en las materias primas, hoy nos ha dado, tanto oro, petróleo, como plata, oportunidades para comprar, y lo estamos haciendo, y, seguramente, una vez que haga, lo que tiene que estar pendiente, que haga cualquier retroceso, los índices, pues nos estará dando, movimientos a la baja, nuevamente, lo más probable, así que, nos estamos viendo, fuerte abrazo, para todos, y nos estamos viendo, el próximo lunes. Gracias.